¡Ajá! Basalecle de Tonalá de México y del Mundo, estamos hoy 11 de Diciembre aquí en el Cerro de la Reina, estamos subiendo las escalinatas porque el día de hoy tenemos una cita con la Virgen María, todo el pueblo de Tonalá está aquí presente para hacerle una velada y posterior a ello, en la mañana, en la mañana, las mañanitas, el recorrido con la danza y una jugada de tastuanes. Quédense a este capítulo especial del Tastuan Coyote, Tastuan y Arte. ¡Escaquema! ¡Ajá! Ahí viene el Tastuan Coyote por el Cerro de la Reina, va a entrevistar personajes de su cuna alfarera. Él trae su máscara de arte, botas negras, palo y capote, invitando al Basalecle a la cultura. Y el mitote. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso le Tastuan Coyote! ¡Ay, ay, ay! Ahí viene el Tastuan Coyote, ya la tumba y lasca a quemar. ¡Eso! Y se oye la pechima que hacer, desde el Cerro de la Reina. ¡Portener buen músico! ¡Buen valor! ¡Ajá! ¡Es el Tastuan Coyote! ¡Peluca, palo y capote! ¡Es el Tastuan Coyote! ¡Un rimero! ¡Es el Tastuan Coyote! ¡Todo el mundo lo conoce! ¡Es el Tastuan Coyote! ¿Cuál y o no cuál? En sus tradiciones contarán... Basalecle de Tonalada de México y el mundo. ¡Estamos en una nueva transmisión de Tastuan y Arte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se despide el Coyote! ¡Da media vuelta con su garrote! ¡No se descuida poquito! ¡No se descuida poquito! ¡Porque un varazón me le pone! ¡El Tastuan Coyote! ¡El Tastuan Coyote! ¡Es el Tastuan Coyote! ¡Aisca quema! Nos encontramos en estos momentos subiendo las escalinatas del Cerro de la Reina para llegar a la ermita que resguarda la imagen de la Virgen María, la Virgen Morena, la Virgen de todos los mexicanos. La gente se da cita para rendirle homenaje a la Virgen Morena, muchos de ellos con mandas, con mandas que cumplir. Y el día de hoy es el día en que hay que cubrir esas ofrendas y esas mandas gracias a que todo el año la Virgen María colma de bendiciones a todos los mexicanos y a todos los tonaltecas. Seguimos en esta cobertura especial. Mi querida gente, pues ya estamos llegando a esta parte cúspide, ya estamos llegando aquí a la ermita de la Virgen María. Como pueden escuchar, ya estamos un poco cansados, pero seguimos nosotros al pie del cañón porque nos mueve esta fe, esta fe el día de hoy, hacia la Virgen María, hacia la Virgen Morena, y pues bueno, las personas nos estamos dando cita para llegar aquí a esta ermita tan icónica que resguarda el Cerro de la Reina. Y vean nada más, esta imagen no tiene precio, amigos. Que la cámara capte, por favor, este arreglo que se le hizo aquí en la explanada principal del Cerro de la Reina a la ermita que resguarda la Virgen María. Vamos a conocer un poquito más. Desde luego, con mucho cariño y con mucho respeto, estamos transmitiendo para ustedes estas bellas imágenes de la Virgen María a la Virgen Morena. Que la cámara capte, por favor, a toda la gente que el día de hoy se está dando cita. Son apenas las 9.15 de la noche y el Cerro de la Reina luce tan vivo con toda la gente, con todo el pueblo. Si la cámara puede hacer, por favor, un zoom a la imagen de la Virgen María. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Joven. ¿Cómo está? Bien. Eso. Bien. Cómense su chocolatito. Nosotros estamos transmitiendo aquí completamente en vivo. Esta es la cobertura especial del Tastuán Coyote, Tastuán y Arte. Hola. Hola, jovencita. Hola, chaparrita. Seguimos nosotros en esta cobertura especial. Y aizcaquema. Estamos el día de hoy, 11 de diciembre del 2023, transmitiendo desde la punta del Cerro de la Reina. Nosotros hoy tenemos una cita, todos los mexicanos, todos los morenos, de la transformación. La gente de Tonalá se hace presente el día de hoy, en esta cita tan importante, esta velada a la Virgen de Guadalupe. Más tarde contaremos con la presencia de un reconocido mariachi. Y pues bueno, la gente ya está aquí desde ahorita, desde estos momentos, apartando su lugar. A pesar de que en este momento, siendo las 9.20 de la noche, está haciendo algo de frío aquí en la explanada del Cerro de la Reina. Seguimos en esta cobertura. Véngase hasta dos, joven. ¿Dónde mero? Hola. ¿Qué tal, joven? Eso, eso. Por nada, por nada. Buenas noches. Nosotros seguimos. Jovencita, ¿quiere foto? Yo se la ando pidiendo, mire. Yo solo me pongo de pechito. Pues nosotros estamos aquí, completamente en vivo, como pueden darse cuenta. El cerro está más vivo que nunca. Contamos con la presencia de muchos tonaltecas, y me atrevo a decir que también personas de otros lados, de otros pueblos, de otros municipios, incluso de otros estados, de otros países, como de que no, se hacen presente en esta cita, en donde se le va a rendir una guardia de honor, una velada, a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe, y pues bueno, los tonaltecas siendo anfitriones aquí en el Cerro de la Reina. ¿Cómo aguantar este frillacito, mi querido Basayac? Pues bueno, tenemos puestos aquí de todo tipo, tenemos café, canelita, ponche, agua, agua fresca, tenemos de todo para pasar aquí la noche, porque la velada es larga, los tamalitos, las canelitas, los buñuelos, los pustrecitos, la comida mexicana, la comida de tonalá, se hace presente aquí para degustar, y también para que la gente aguante esta velada. Seguimos en este reportaje especial. Tenemos de todo, como pueden darse cuenta, los puestos gastronómicos se hacen presente en esta velada, a la Virgen de Guadalupe. Los niños, las niñas se hacen presentes. Hola, ¿qué tal? Véngase pues. Los niños, las niñas se hacen presentes aquí, en esta velada, una velada para toda la familia, desde luego, todos los creyentes de la Virgen de Guadalupe, el día de hoy están aquí. Joven, ¿cuántos años tiene pues? Siete. Siete años, ¿y usted ve los programas del Tastón Coyote? Sí. Ah, pues manda un saludo a la cámara, porque va a estar apareciendo. Saludos. Oiga, ¿desde qué horas está aquí con toda su familia? Desde las dos de la tarde. ¿Y qué estamos haciendo aquí con este friñazo? platíquenle a la gente. Pues estamos vendiendo dulces, aquí en el puesto, también vendemos canela y café. Eso, pues dígale a la gente que se venga aquí, la gente que tiene frío por su canelita. Arre. Oiga, ¿y el día de hoy estamos rindiendo homenaje a quién? A la Virgen de Guadalupe. ¿Y a poco usted se va a desvelar? Sí. Vámonos. Pues es un guerrero usted, ¿eh? Sí. Joven, muchas gracias, nos estamos viendo. Un saludo. ¡Vieca, quema! ¡Ja, ja! Seguimos nosotros en esta cobertura especial, ya estamos llegando al final de esta cápsula, pero el día de mañana vamos a estar desde tempranito llevando serenata, llevando las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Vamos a comenzar en la plaza principal de Tonalá va a haber una serie de danzas, danzas aztecas, mariachi, los tazones desde luego se hacen presentes el día de mañana y pues bueno, estamos llegando a la parte final de este programa, pero el día de mañana estaremos aquí con el poder de la edición y aizca, quema, ¡Ja, ja, ja! El poder de la edición mi querido Basayacle son exactamente las 8 de la mañana, estamos aquí en la plaza principal de Tonalá, ya estamos listos para dar recorrido y mañanitas a la Virgen María hasta el Cerro de la Reina, tenemos aquí el mariachi tradicional, tenemos las danzas aztecas aquí en este lado, tenemos ya preparados a todo el Basayacle, a todos los tazones y pues bueno, la gente está lista, la gente está lista para empezar este recorrido, estas mañanitas, esta peregrinación hasta el Cerro de la Reina en honor a la Virgen María, ¡Ja, ja, ja! Amigo Alfredo Tonayor, muchas gracias por estar aquí, oye, ya están los medios de comunicación aquí presentes. Oye, pues muy feliz, sabes de que no me habían dicho a mí, bueno, yo no sabía que esa tradición desde la familia Calderón, que empezó en 1961 en Tlaquepaque, ¿Tampoco? Oye, eso yo tampoco me la sabía. Y de ahí los corrieron, pero pues como aquí nos encanta esta buena tradición, lo completamos con los tazuanes, genial, nos parece genial acá, ¿no? se hace un magno evento, ¿no? Definitivamente es una tradición, muy bueno, no sé, 50 años que tiene aquí en Tonagán. Muy bien, amigo Alfredo, pues ya todos listos, ya el más allá que está listo los días de comunicación, la banda de guerra, en mariachi, ¿qué nos hace falta, amigo? Irnos, vámonos, vámonos, vámonos ya, amigo, muchas gracias. Amigo, amigo Tazuan. Denle like a Tonagán York. ¡Escake! Estamos iniciando ya este recorrido, mi querida gente, ya estamos tomando posición, va adelante la banda de guerra, atrás nuestra querida danza y después los tazuanes, y después de los tazuanes va la procesión, nosotros ya estamos encaminándonos rumbo al Cerro de la Reina. Comenzamos nosotros este recorrido en honor a la Virgen María con esta bella procesión ¡Y ahí se llama! ¡Y ahí se llama! ¡Y ahí se llama! ¡Y ahí se llama! Como pueden ver, la gente está caracterizada de Juan Diego. Las personas aquí se hacen presentes. Amigo, ¿cuál es su nombre? José Vitella. Oiga, amigo, usted tiene una banda a la Virgen, ¿siente devoción? Platíquenle a la gente. Devoción por la Virgen y prometí a mi hermano que estuvo malo y gracias a la Virgen salió adelante hace tres meses y ahí está. Lo prometí y voy a darle las gracias aquí a la Virgen. Amigo, muchas gracias, gracias a la Virgen. Oiga, platíquenle a la gente ya para despedirnos. ¿Qué es lo que usted siente en estos momentos? pues ahora sí que siente emoción de este día festejar a la madre y otra madre y es ánimo a todos. Ánimo, ¿esa es su familia? Sí. ¿Sóla su familia se hace presente? Son mis sobrinos. ¿Son sus sobrinos? Son mis sobrinos. ¿Cuál es su nombre? José Ángel. José Ángel. David. David. Fernando. Fernando. Muchas gracias. Pues como pueden ver, las personas de Tonalá se hacen presentes aquí celebrando a la Virgen y esta devoción, esta fe que le tienen aquí en el municipio de Tonalá. Y seguimos en este reportaje. ¡Es que a quemo! ¡Es que a la Virgen de la Virgen Estamos arribando en estos momentos al Cerro de la Reina. Señor Reval, ¿qué es lo que haremos a cabo el día de hoy? Hoy ha dado la actividad de la Santa Virgen de Guadalupe que hoy en este día venimos acompañándole aquí en esta peregrinación. ¿Esta peregrinación a nombre de qué familia es, señor Reval, ¿qué es lo que haremos de la familia Calderón Durán? Muy bien, pues nosotros estamos ya arribando con el grupo del señor Rodolfo Pilar Reyes aquí en el Cerro de la Reina. Hoy, 12 de diciembre, los castrones, la banda de guerra, la voz azteca, el mariachi tradicional y todo el pueblo se hace presente para rendir tributos de homenaje a la Virgen de Guadalupe. ¡A la Virgen de Guadalupe! 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 Estamos arribando en estos momentos al Cerro de la Reina, mi querida gente. Ya estamos llegando, ya estamos aquí en la explanada principal del Cerro de la Reina en estos momentos. El vasallote está inquieto, el vasallote ya quiere participar. Toda la gente se reúne aquí en honor a esta festividad, en honor a la Virgen María, a la Virgen Morena, a la Virgen Guadalupana, a la Virgen de todos los mexicanos, las bandas de guerra, las danzas y el pueblo te hace presente. en la ciudad hay otra puerta de la estabilidad. ¡A la Virgen de Guadalupe! ¡A la Virgen de Guadalupe! Estamos ya en estos momentos a punto de ingresar aquí a la ermita que resguarda a la Virgen María, a la Virgen Morena, las danzas, las personas se hacen presentes y vamos a entrar con mucho respeto, con mucho honor a esta figura del catolicismo que estamos a punto de presenciar a la Virgen María, 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 a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Oiga Ingeniero, ¿y cuál es su sentir de esta tradición que sigue tan viva, tan vigente y que desde luego es familiar? Claro, mira, yo creo que es un compromiso más que una tradición, es un acto de fe que no deberíamos de perder. Afortunadamente, como te vuelvo a repetir, la gente nos sigue apoyando y siguiendo viniendo a este tipo de eventos. Y esperemos cada año vengan a disfrutar este evento bonito, vean la hermosa vista que tenemos aquí del Cerrito de la Reina. Vienen los Taspanes que siempre nos han acompañado últimamente. La danza y el tradicional mariachi para festejar las mañanitas. Muy bien, muchas gracias Ingeniero. Por último, ¿qué mensaje le da a la población tonalteca para que vivan sus fiestas, su tradición y su fe? No la dejen de perder, es algo muy bonito. Creo que es la esencia que tenemos aquí como tonalá y qué mejor foro que es este cerrito que tenemos aquí nosotros. Que somos afortunados en tenerlo. La explanada del Cerro de la Reina, un lugar emblemático desde luego que sea. Así es. Muy bien Ingeniero, muchísimas gracias. Nos despedimos nosotros con el grito de Aizcaquema que seguramente usted como guerrero ya conoce. Sí señor. Muy bien, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Aizcaquema! ¡Aizcaquema! Vamos a ver pues, desde luego en Techimáquese. Revisaremos a este fierísimo animal. De arriba para abajo y de abajo para arriba. ¡Aizcaquema! Vamos a ver pues, desde luego en Techimáquese. Más para bajito. Pero qué buenas papeletas tienes en Techimáquese. Para escuchar a todos los vasayacli. ¡Aizcaquema! ¡Aizcaquema! ¡Aaah! Vamos a ver pues, desde luego en Techimáquese. Más para bajito. Pero qué buenas ismatas tienes en Techimáquese. Por donde te sale toda la plata. ¡Aizcaquema! ¡Aaah! Vamos a ver pues, desde luego en Techimáquese. Más para bajito. Pero qué buenas ismatas tienes en Techimáquese. Para comerte a todas las vacas gordas. ¡Aizcaquema! ¡Aaah! ¡Aaah! Vamos a ver pues, desde luego en Techimáquese. Más para bajito. Pero qué buen capac le tienes en Techimáquese. Pero no como el del Testón Coyote. ¡Aizcaquema! ¡Aaah! Vamos a ver pues, más para bajito. Para cada un pantalonac le tienes en Techimáquese. Pero no como el del Testón Verdunado. ¡Aizcaquema! ¡Aaah! Vamos a ver pues, desde luego en Techimáquese. Más para bajito. Daremos la media vuelta. Y que toque la mera tapichón de orden ante Techimáquese. Para tener buen gusto y buen valor. ¡Aizcaquema! ¡Aaah! 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 Así es como se vive la fiesta de los Tastones aquí en Tonalá, en este Día de la Virgen. Hoy, 12 de diciembre, en la explanada del Cerro de la Reina. ¡Aizcaquema! ¡Aaah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!